Bueno, seguimos aquí con el modo versus que se ha cortado el partido, queda todavía unos 30 minutos del partido Así que a ver cómo queda este encuentro Fíjate el gol que ha marcado, tío El gol que ha marcado, ¿eh? Increíble el golazo que ha marcado, es que no le puede robar la pelota, mira, mira Mira, no le puede robar la pelota, mira, mira Pi, 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 pi No mete el pie, es que el dispensador mete el pie Increíble, pero ya tenemos que ir con todo, así que es increíble La primera que han tenido, la primera que han marcado Bueno, la segunda Los tiros de mis jugadores son, uff, regulares No, 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 no roba, no roba Todos aquí Que sube como poca gente Que pase más malo Es que se equivocan haciendo los pases Son muy malos Es increíble Y lo que ha fallado el tío Es increíble, es increíble lo que ha fallado el portero O sea, el jugador A ver, ¿qué ha pasado? Increíble el gol que ha fallado ahora mismo Increíble Increíble Son manos de cojones Fuera huevo, fuera huevo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tiene más remedio Y fíjate el control tan malo que hace ¿Para qué? Para que yo no pueda meterme para la portería Es que es increíble El juego está súper capaz, vamos Súper capado Súper capado O sea, no se puede tener más poca vergüenza Esto es lo que ha hecho con a mí este año Capar el juego para que no se pueda jugar bien Venga ya, a ellos le salen los pases perfectos Es increíble Es que le salen los pases perfectos Meten los balones Está el delantero O sea, el defensa está ahí para quitar la pelota O meter el pie Y se queda igual No hace nada Yo tenía controlado Mira El pase perfecto Mira, mira, mira No metes el pie, tío Increíble Increíble Venga ya, hombre Está capado Capadísimo está esto Mira, mira No hacen falta Nada más que me tocan Me quitan siempre la pelota Ya está Ya Al trantrán Venga Mira, mira Ya está Está el descaro este De meter balones ahí Así De ese Que ese puede ser más descarado Fuera huevo Hombre Hemos marcado un gol Vámonos, venga También queda fuera huevo Pero dice que no Vamos a verlo Es que la máquina Ha tenido dos jugadas de dos goles Pero vemos que es increíble Es que antes hemos fallado Un gol muy claro Hoy ha habido que han sido Dos golazos Cámara, cámaras Máquinas Que son increíbles Bueno, eh Ahora estamos arriesgando mucho Porque hemos metido El equipo arriba Y se viene un cambio De jugadores Venga, ya Cambio va por el tiempo Aunque el gol ha llegado Un poco tarde Todavía quedan algo Vale, nada más que se le ha ido Eso Eso No lo había sacado la máquina Pero cuando le hace falta Lo saca La segadita La segadita La saca cuando a ella le interesa Y además siempre Gando los balones con la segadita Asquerosa esa Sí, vamos Mete otro gol así Y me cago en la leche Tío Nunca ganas el balón Ahí Sal Me ha hecho falta Claro Pues a falta Me hace mucho Ocho de la máquina Y no nos pita Bueno, para aquí tenemos La última A ver Mira, mira Como viene Como un león Vamos, claro Ya se ha acabado Ya se ha acabado el partido Tío, increíble Cómo nos roban La verdad Suba rápido Ya nos llegamos Es increíble El partido Lo ha robado Un partido robado Tío, si es que No puede ser Si es que no puede ser Fíjate tú Diez tiros a puerta Ellos cinco Y meten dos gols Y tú metes uno Es que es demasiado Bueno, pues esto Vamos a dejar quizás Aquí ya Porque es que yo ya No voy a subir más video de esto Jugaré cuando a mí me parezca Pero vamos Es que me pongo Un equipo más malo Qué barbaridad Dos victorias Resultado Vistoria o derrota Voy a poner ahí A nosotros una victoria Cinco empates Dos derrotas Cuánto pone aquí Tiros por partido Siete La máquina Tres setenta y cinco Y ganan más partidos Que nosotros Tiene huevo Bueno, pues lo que hay Dice que lo que hacemos Más es posesión Y pase corto Lateral de ofensivo Avanzamos regateando Y control de compañero Que es el desmarque En defensa Conservador Vale Posición de volumen 54% Que no está nada mal Vale Vale Bueno amigos Un abrazo muy fuerte Hasta luego Tres setenta y cinco Tres setenta y cinco Tres setenta y cinco Tres setenta y cinco